Hola, bienvenidos al Instituto de Ciencias para la Familia y bienvenidos a la Universidad Austral. Es una alegría para nosotros encontrarnos en este entorno y contar con ustedes como alumnos en esta instancia. Les doy también la bienvenida al entorno virtual de aprendizaje que utilizamos para nuestras carreras y programas. Es una experiencia nueva para muchos de ustedes, un espacio nuevo en el que poco a poco irán enriqueciendo su formación. Este espacio que hemos creado para que ustedes empiecen a familiarizarse con el sistema y con el entorno digital les permitirá a través de distintos tutoriales tomar confianza y empezar a adquirir más soltura en el manejo de las herramientas. Los invito a comenzar para esto con la guía de navegación. Desde el área de admisiones nos sumamos al saludo y bienvenida. Ha sido un gusto acompañarlos en el proceso de ingreso y ahora los dejamos en manos de los profesores de corte. Ellos serán quienes los acompañen en todo el proceso de aprendizaje autorregulado. Contáctenlos, comuníquense con ellos, mantengan una comunicación fluida para que puedan orientarlos ante cualquier impasse en la cursada y así ustedes puedan cumplir con el programa propuesto. En mi rol de secretaria yo seré el nexo entre cobranzas, administración. También me podrán solicitar licencias, me podrán solicitar certificados. Yo estaré en ese momento para derivar cualquier consulta extra que tengan. Les deseo una exitosa cursada a todos. No quiero despedirme de ustedes sin desearles el mayor de los éxitos para esta etapa que están comenzando y primordialmente no quiero dejar de señalar que si bien esta es una experiencia educativa online y a distancia, queremos estar siempre muy cercanos a ustedes. Brindar una herramienta educativa pero que los acompañe en el proceso. Para eso todos nuestros docentes, nuestro equipo pedagógico, nuestro personal administrativo y directivo está a disposición de cada uno de nuestros alumnos. Bienvenidos.